Hoy presentamos Vampiro Emocional ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡Mike! 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 ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Atrás, fiera! ¡Atrás, che, fiera! ¡Atrás, Mike! ¿Qué onda, Roy? ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué hubo le, Roy? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pedo con esa madre? ¡Casi me, casi me come! ¡Ah! Ya, 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 ya. ¿Andabas jugando con la Scooby Mascota o qué, Roy? ¿Así juega? ¿Neta? ¡No mames! ¿Qué, qué, qué susto me ha metido? ¡Mucha Scooby Mascota! ¡No mames! Yo venía en buena onda, venía caminando, luego la vi y le hice... ¡Bichi, bichi, bichi, bichi! Y que se me deja venir, caos. Ese fue el detalle, Roy. Creo que se les dice mishí, mishí a los gatitos. La Scooby Mascota es un perro. La Scooby Mascota es un perro. A la Scooby Mascota... Tienes que darle una comanda. ¿Qué? ¿Me partió la m***? ¿Y todavía quieres que lo lleve a comer? Comanda de orden, Roy. De la indicación, la seña que le tienes que hacer para que te haga caso. Vic César nos mandó un oficio. Nos mandó el oficio con la hoja de las comandas para la... Para el Scooby Mascota. ¿Cómo sabes? ¿Qué la perdí? Pues es que sí te dejaron muy madreado. Te dejaron desplumar. Bueno, pues te quitaron una que otra plumilla. Te ves muy jodido, Roy. La mera neta. Mucha p*** risa, Mike. A ver, ¿quién trajo esa madre? ¿Eh? ¿Quién trajo la... Esa, la Scooby Fiera? Fue Vic César. Ah, no dije nada. No dije nada, hijo. Mejor a la otra me cuelgo unas hileras de ajos. Para que sea huyente. Para que me tenga miedo. No creo que te sirva, Roy. Porque la Scooby Mascota no es vampiro. No es vampiro. Y justamente, fíjate, estaba aquí leyendo algo. Algo acerca de los vampiros. Que tal vez, tal vez te pueda interesar. De entrada, de entrada, supongo que no sabes que es un vampiro. A huevo que sé, c***. Es una madre que le tiene miedo al ajo. Al ajo y a las cruces, c***. Y el agua bendita. Muy bien, muy bien, Roy. Eso es precisamente parte de lo que es un vampiro. Es una... viene vampiro. Vampiro viene de una voz de origen húngaro, amigos. Una voz de origen húngaro. Que fue introducida al español a través del francés vampire. Vampire. El vampire, o bueno, el vampiro. Es un ser imaginario que surge a finales del siglo XVII. Surge este ser imaginario en Europa del Este. En Europa del Este, esto de acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española. Y lo define como una criatura legendaria que, una vez muerta, sale por las noches de su tumba para chupar la sangre de las personas que yacen dormidas. Esa es la definición de la RAE. También se le considera un ser de ficción, un espectro nocturno, una criatura mitológica que chupa sangre de los seres vivos. Toma la cachetón, toma. Otra cosa es de que no proyectan su sombra, tampoco se reflejan en los espejos. Los describen de uñas largas, colmillos afilados, tez pálida y se jetean de día y en las noches andan despiertos. Sí, porque en las noches se van al bulecán y al congál. Bueno, no sé dónde se metan, Roy. Lo que sí es que no usan cama, amigos. Ellos se duermen en el interior de un ataúd. Oye, ¿y si llega una vampira por ahí y quiere mojar brochita el vampiro? Sí, bueno, bueno, ahí no sé. Oye, de veras. Bueno, tengo entendido que no usan camas. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero bueno. Y efectivamente los vampiros no soportan el ajo, amigos, ni la comida muy condimentada. Les provoca por ahí náuseas, retortijones. También odian las cruces y las mismas los hacen huir o que no ataquen. Los dejan así como paralizados. Y se cree que tienen una procedencia demoníaca. Por lo que también una defensa contra ellos es arrojarles agua bendita. Ya si se ponen, ya si se ponen muy necios, arrojales agua de calzón. Las formas o las maneras en las cuales te puedes convertir en un vampiro es si te dan una mordida, si te chupan la sangre, si te avientan una maldición húngara, si tienes una muerte muy violenta o si hay fallas en el ritual funerario, cabrón. O sea, si se equivocan en el ritual de me van a echar al hoyo, entonces me puedo hacer vampiro, cabrón. Uts, cabrón. Ahora hasta de eso me voy a tener que cuidar. Ahora rápidamente vamos a platicar del vampiro energético que lo vamos a encontrar clásico. Por supuesto, en las personas que tengan un perfil narcisista muy exacerbado. Un perfil narcisista muy exacerbado. Hay infinidad de videos del sujeto narcisista. Pues sí, por su condición de narcisismo, es obvio que te va a demandar mucho tiempo, te va a someter y te va a estar destruyendo de a poco. Eso es obvio con este sujeto. También se le puede encontrar o se les ha denominado vampiros energéticos a las personas que padecen alcoholismo o algún tipo de drogadicción. Aquí yo creo que va más por el lado de las codependencias. De cómo un alcohólico o un adicto ocasiona daño alrededor, un daño significativo, sobre todo en la psique de las personas. También tenemos a los sujetos que son impacientes. Los puedes identificar porque te llaman y odio, odio, carón, odio. Si estás ocupado, ¿qué haces, Roy? Más bien no haces, no contestas. ¿Por qué estás ocupado? Claro. Bueno, pues estas personas impacientes son de que tomas rápido la llamada, te mandan un mensaje, que esto me urge. Estaba yo en una cuestión legal, bueno, en un proceso judicial. Entonces, pues bueno, tenemos que guardar ciertas normas, cierto respeto al interior de los juzgados. Y me empiezan a llamar y yo sí apliqué la de, pues, cuelgo, ¿no? Porque, pues, oye, me va a correr el juez a la fregada, ¿no? Y, este, y me ponen en un mensajito. Contéstame la llamada, urge. Yo dije, ¿qué pedo, mano? ¿Qué hago? ¿Qué, qué, qué, verdad? Y le contesté, lo mío también urge, espérame. Y me contesta, pues lo mío urge más. Ah, dije, mamando, órale. Puse en modo avión el teléfono, pues en modo avión. Pero bueno, esto es para ejemplificar cómo a este tipo de sujetos chupa energía. Pues sí, solamente lo de ellos es lo que interesa. Y son muy impacientes y quieren las cosas a la de ya y rápido. Ellos en su fantasía traen o consideran que tú eres algo así como que un empleado, ¿no? Independientemente del tipo de relación o vínculo que tengan, te ven como un empleado que está obligado a subsanar sus necesidades en el momento en el que ellos quieran. Entonces, pues bueno, o a lo mejor eres una persona de este tipo. Perdón, perdón, no, ustedes, no, ustedes, no. Aquí el loco soy yo. Yo, yo sí he pasado por todos estos aspectos. Me he vuelto impaciente. ¿Cómo me doy cuenta si estoy con una persona que sea vampiro energético, caro? ¿Cómo, caro? ¿Cómo, hijo? Eh, pues bueno, número uno, número uno, échatelo, Roy. ¿Te sientes culpable con mucha frecuencia? En la convivencia diaria, tal vez, ¿verdad? Ahora ya con las cuestiones de la tecnología, pues yo creo que sí es una convivencia, ¿no? A nivel digital, pero el mensaje que puedan emitir estos vampiros energéticos, finalmente te llega. Número dos, esta yo la voy a decir, es, te sientes menospreciado, menospreciado. Deja tú que siquiera fuera, no me siento apreciado. Pues ahí suena, ¿no? Como que un terreno neutro. No me siento apreciado, pero, pero pues aquí estoy bien. El vampiro energético te va a estar menospreciando a ti y a todo lo que tenga que ver con tus circunstancias. Porque esa es la manera en la que precisamente él chupa la energía o ella chupa la energía del autoestima, de nuestro autoconcepto, de nuestras pocas o muchas ganas que tengamos para vivir. Es decir, algunas ocasiones los vampiros energéticos se encargan de quitártela toda, todas las ganas de vivir. Puede ser un tipo, un sujeto que use de esos que levantan la voz, que gritan, para manipular el medio ambiente, para chantajear. Sus comentarios, sus bromas, van mucho en el tema del agresivo pasivo. Hay unos que, que en su lenguaje analógico, fruncen el ceño así, así como si, como si anduvieran, trajeran un pedacito aquí de, de cajeta. Tienen cara de que siempre andan enojados, y no es que siempre anden enojados. Lo que sucede es que en algún momento de su vida les funcionó tener esa, ese aspecto, ese, ese mensaje permanente a nivel analógico y lo han seguido repitiendo. ¿Qué es lo que se llama? Hay una vena sádica porque disfruta, disfruta infundir miedo, temor, ansiedad, angustia. Disfruta infundir eso en la otra persona. Y les digo que es una parte sádica, porque el sadismo, así como lo maneja el señor Jordan Peterson, tiene su origen precisamente en el odio y en el desprecio que puedo yo llegar a sentir en algún momento por mí mismo. Y entonces, ¿qué hago? Lo desplazo, lo pongo en otra persona. Y tal es su vulnerabilidad, tal es su estado de fragilidad, que precisamente ahí va a radicar esa vena sádica. No, caramba, pinches vampiros, neta, caramba, no mames, oye. Oye, neta, caramba, neta, vámonos a la número tres. Número tres. Ahí les da un buen ejemplo. Buscan a las personas cuando las necesitan. Pero si esas personas las buscan porque azarosamente necesitan tal vez compañía, tal vez ser escuchadas, tal vez un apoyo que les presten un dinero, un varo, tal vez que les ayuden a estudiar, que les ayuden en el trabajo, lo que sea, estos compas dicen, sí, sí voy y te ayudo a estudiar. Y llegan y a los dos minutos de que empezaste a estudiar, ya te están platicando lo de ellos. No te permiten estudiar. ¿Por qué? Porque las cosas que ellos traen son muy, muy importantes. Y te hacen ver y te lo indican y te lo dicen, ¿verdad? O sea, espérate, espérate. O sea, es que esto es importante. Te usan como bote de basura. Arrojan todo en ti. Todo. Y al decirte todo, me refiero a todo. Emociones, sentimientos, pensamientos. Y ahí va a incluir agresiones, ira, coraje, desprecio, envidia, tristeza, alegría, porque hasta te usan de burla eventualmente. O sea, también entran aquí los haters. Ahora, ahora con estas modalidades de las redes sociales, las conductas que se dan a nivel de redes sociales, bueno, pues también las tenemos que revisar. Ya sería ahí cuestión de ver el insight, el nivel del darse cuenta. ¡Ay, p***a! Scooby Mascota me asustó. ¡P***a Scooby Mascota, Mike! Te dije, te dije, aguas con esa, aguas, aguas con la fiera, no mames, ya me voy. ¡Qué pedo, qué pedo atrás, qué pedo! ¡Eh! Atrás, fiera, atrás, fiera. ¡Quieta! ¡Quieta, quieta, fiera! ¡Quieta, quieta! ¡Oh! ¡Qué pedo, Mike! ¡Uh! Te está diciendo que no vueles madre, Mike. ¿Qué onda? ¡Te dije, te dije, Mike! ¡Esa p***a Scooby Mascota está loca, cabrón! ¡Ve, ve, ve! ¡Cámara! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Quieta, quieta! ¡Mishi, mishi! ¡A ver! ¡Ya! ¡Mishi, mishi, mishi! ¡P***a Scooby Mascota! A ver, a ver a qué horas, a ver a qué horas los de seguridad sacas. Ahora sí, ya, ya estoy del lado de Rollman. ¡No mames, Mike! ¡Te dije, te dije, cabrón! Este, bueno, bueno, vamos a tratar de... 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 Ya hasta se me fue la onda de millón, cabrón. Este... O sea, ¿qué onda con la Scooby Mascota? ¡Pero no mames, que no mames! ¡No manches, Mike! ¡No manches! ¡Le... ¡Le di un garnuchazo! ¡Le di un garnuchazo en la cola! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, Roy! ¡Ay, Roy! Bueno, qué... Qué caos, ¿eh? Qué caos con... Con... Con la Scooby Mascota. Amigos, a nombre de todos los que hacemos el programa, con mucho cariño para todos ustedes, Sí, con nuestros dos nuevos integrantes, con Roy y la Scooby Mascota. Les damos las gracias. Gracias si nos vieron hasta el final. Qué bueno, qué bueno que estén aquí con nosotros. Y, pues, por mi parte, sería todo. Y, como siempre, que Dios los bendiga. Y nos vemos a la próxima. Muchas gracias.